en este caso, nosotros, gracias. Ya, listo, ya puse a grabar. Gracias, Heredia. Ya, entonces, ahorita tengo, ay, esperemos que, este, uy, va a demorar esto, porque tengo, no, me quedé sin espacio. Bueno. Va a demorar. Ya, no importa. Yo les, vamos a ir adelantando, igual voy a aprovechar el tiempo. Vamos a trabajar con este libro. Acá, este, estos son los datos. Ustedes ven que le aparece en este, en esta extensión WordFi. Aquí, obviamente, ahorita no lo puedo abrir, porque me quedé, la computadora se me quedó sin espacio. Debe desactivar la administración del archivo. Cancelar. Esto va a demorar siquiera una hora. Bueno. Ya, no importa. Que me quede sin espacio en la computadora. No importa. Vamos, yo les voy a facilitar también un material. A ver dónde está el material. A ver. Profesor, una consulta. Dígame. Usted está enseñando un material, pero ¿dónde está ese material? Solo está el documento ese de los problemas de César López. Ajá. ¿De dónde? Ya, eso abrimos. No. Ahorita, es que por eso no estaba grabando, porque todavía no estoy explicando la clave como tal. Me pide que lo grabe y lo puse a grabar. Porque tengo este pequeño inconveniente. Sí, tengo este pequeño inconveniente. De que la máquina se me quedó sin memoria, entonces me va a demorar un poquito. Entonces esperemos que haga su proceso la máquina. Esperemos que sea rápido. Ya. Yo lo que les he cargado en el computador es, estas son las bases de datos. Estas son bases de datos. Y les voy a explicar un poco cómo es toda esta dinámica para que tengan una idea. Hasta eso, todos deberían de tener su libro. O sea, el programa, el libro ya deben de tenerlo ejecutado, ya deben de tenerlo grabado, instalado en sus ordenadores. Entonces, recuerden que esto no es compatible con sistema Android. Solamente es compatible con sistema Windows. Ni siquiera con sistema Machiston es compatible. Entonces, ni con Linux. Solamente con sistema Windows es compatible este software. O sea, esto que ustedes están encontrando aquí en el Teams corresponde a la base de datos de los ejercicios que se encuentran en este libro de acá. Aquí yo le dije a este libro que se encuentra Problemas César Pérez López. No lo voy a abrir desde el internet porque me va a consumir memoria y tengo la computadora limitada de memoria. Entonces, acá, aquí lo tengo. Y ese libro ustedes ya lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar? Ustedes van a encontrar aquí alguna serie de ejemplos. Por ejemplo, aquí viene el ejemplo 1.3. Entonces, aquí ustedes van a observar donde dice base de datos práctica. Aquí ejercicios de César Pérez López. Entro, o ustedes ingresan, y dice ejercicio 1.3. ¿Qué pasó? Dice ejercicio 1.3. Esta es la extensión. Esta extensión es solamente compatible para abrirlo con el programa de IBI. Entonces, corresponden a estos datos. Acá van a encontrar el proceso, cómo se lo hace manualmente. Esto ya lo hemos hecho en clase nosotros. Eso no es novedoso. Esto ya lo hemos hecho en clase. Todos estos cálculos los hemos hecho en clase. Y aquí nos dice cómo realizar la regresión a través del programa. Cómo hacerlo por medio del programa. Aquí está. Aquí voy a hacerlo más grandecito. Déjame ver dónde está atrás el zoom acá. Entonces, aquí les voy a ir guiando. Ustedes les va a salir la pantalla de esta manera. Bueno, aquí está la pantalla inicial. Ustedes van a irse en la parte superior donde dice File, New, Open, y ponen Word File. Entonces, ahí van a ingresar los datos del fichero, que sería 1.3. Este 1.3 es lo que ustedes encuentran acá. Obviamente, ustedes se tienen que descargar esta base de datos. Se la descargan porque con esto vamos a trabajar en este parcial. Vamos a utilizar una buena parte de las bases de datos. No vamos a utilizar todo porque hay series de tiempo que eso ya es Econometría U, Econometría 2. Entonces, acá, aquí les indica cómo generar la ecuación. Acá ustedes ponen acá los elementos. Les salen las ecuaciones. Van a tener X1, X2, X3, Y. Y les dicen abrir como grupo. Dan clic derecho. Les ponen Open como grupo. Y seleccionan, o van a poder observar, cada uno de los elementos que corresponden al libro. Ustedes van a ver los valores que dicen acá arriba. 1.74, 5.30, 10.80. ¿Ven? 5.30, 10.80. Ahí están cada una de las variables ingresadas al programa. Tenemos que esperar. Yo creo que va a demorar una hora. Uno que tenemos hoy día. Dos horas tenemos hoy, ¿no? Exacto, profe. Entonces, no sé si alcanzamos. Entonces, acá. Profe, profe. Una cosita. La base de datos ahorita no, ¿verdad? Hace que usted pueda abrir la computadora, ¿verdad? Ustedes la pueden ir abriendo para que vayan observando. Ustedes ya pueden. Como usted ya tiene instalado. Pero descargó la 1.3. Sí. Si gustas, deshárgalo para que lo vayas visualizando. Porque ahorita lo que voy a aprovechar es explicar acerca del uso del software, al menos con las láminas, para no perder el tiempo. No contaba con que la máquina se me iba a acabar el espacio físico del computador. Entonces, está en un proceso de optimización de espacio. Y eso sí toma un tiempito. ¿Ya? Entonces, tenemos que esperar eso un poquito. Ya. Entonces, acá. Tenemos esto. Bueno, acá nos indica cómo hacer la regresión. Esto aquí te indica paso a paso cómo hacer. Aquí no hay cómo perderse, la verdad. Aquí te dice. Tienes que ir a este comando. Acá te vas a Quick. Estimé de ecuación. Y en Quick. Estimé de ecuación. Tú pones la ecuación. Entonces, la ecuación es la variable Y. Que es igual al coeficiente constante. ¿Cuál es el coeficiente constante? Es la C, ¿no? El comando te lo identificamos como C. Entre paréntesis 1 es el primer coeficiente. C entre paréntesis 2 es el segundo coeficiente. Que multiplica a la variable X1. Que es la variable que tenemos aquí identificada en su nombre. Ustedes lo pueden observar. Y así sería más C2, X1, más C3, X3, más C4, X4, ¿no? Aquí tenemos que son cuatro columnas de vectores, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes? Nosotros, cuando armábamos la matriz vector, la matriz de matriz beta, teníamos que la primera iban a ser una serie de números, de uno. Todo un vector de unos. Porque aquí no hay una variable con la cual se afecta. Entonces, va a ser todo uno, uno, uno. En cambio, acá sí va a ser cada uno de los datos que corresponde a la primera variable. Y así para cada una de las variables. Entonces, acá abajo no le mueven nada. Y le dan Enter. Y les va a salir el cuadro este que ya en la clase nosotros habíamos practicado un poco. Inclusive en las evoluciones, ustedes se encontraron con estos cuadros y se comenzaron a hacer preguntas acerca de los coeficientes. Qué significaban cada uno de estos coeficientes de acuerdo a la interpretación de cada variable. Aquí están los nombres que se los dieron a los coeficientes. Aquí se le llamó C entre paréntesis uno, que es el nombre que nosotros le pusimos acá. Aquí ustedes le podrían haber puesto el nombre que ustedes quisieran. Le podrían haber puesto PI, consumo, gasto, venta, según el nombre que corresponde a cada variable. Tenemos, ya habíamos identificado el R cuadrado, que significaba el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, recuerden que sale diferente porque nosotros perdemos tres grados de libertad adicionales por las variables independientes que tenemos. Entonces, por eso siempre va a salir menor el R cuadrado ajustado. Teníamos la suma de cuadrados de la regresión, la suma de los cuadrados de los residuos, teníamos la media, la desviación estándar del modelo, estos criterios de Akaike y de Schwarz, bueno, estos criterios todavía no vamos a tocar, más adelante lo vamos a comentar cuando ya hayamos aprendido a resolver errores, todavía no vamos a tocar esos conceptos. El Dubert-Warson, el Dubert-Warson es un coeficiente que nos permite ver problemas de autocorrelación, todavía no estamos en ese tema, pero ya un poquito para que se vayan familiarizando en qué consiste eso, ya vamos a ver la regla, hay una regla que se analiza, entonces nosotros tenemos que saber interpretar cada uno de estos elementos que nos provee, vamos a ver cómo se los calcula, de dónde sale, y qué interpretación nos da para cada uno de los coeficientes, que es básicamente lo que nosotros vamos a aprender. Entonces, todo esto, al final, ya cuando tenemos el elemento modelado, el sistema, ustedes se van a ir a View y Representaciones, dentro del mismo cuadro de diálogo, o sea, dentro de este cuadro, se van a la parte superior, donde dice View, aquí, ustedes pueden observar, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean con mayor facilidad, aquí, View, en inglés, Ver, ahí, se van, y acá le va a salir, en la primera opción, Representaciones, Representations, entonces, entran allí, y les va a aparecer de esta manera, entonces, ustedes pueden ver aquí el comando, el comando, ustedes van a encontrar en el E-Views, en la parte, en la página inicial, aquí, si, esta, ustedes pueden ver esta parte de acá arriba, es el cuadro de caracteres, o sea, ustedes van a poner allí el cuadro de comando, perdón, o el cuadro de, el cuadro de menú, donde ahí están en los sitios menú, aquí es el cuadro de comando, donde uno pone los comandos que quiere hacer, la ventaja de E-Views, es que nos permite programar, si nosotros quisiéramos hacer un proceso repetitivo, de regresiones, lo podemos programar en el E-Views, para que haga ese proceso repetitivo, de regresiones, o de iteraciones, de, entre regresiones, para ver cuál es el comportamiento de algunas variables, ¿no? Entonces, por eso es que se llama cuadro de comando, donde nosotros ponemos los comandos para programar, en el caso que quisieran hacerlo, ¿no? Eso de ahí ya lo vamos a ver de una manera muy, 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 muy superficial, cómo se lo hace, pero igual sí vamos a tocar un poco acerca de cómo se trabaja esa parte. Entonces, el comando al cual se refiere, E-Views trabaja por comandos, ustedes lo pueden hacer directamente por las instrucciones que aparecen en el menú, pero ahí tendrán que aparecer todas las instrucciones, o simplemente escriben el comando. Entonces, el comando para hacer una regresión, ¿cuál es la reg... ¿cuál es el modelo? Miren, aquí cuando les pido, ¿cuál es el modelo? Aquí tenemos el modelo, Y igual, esta es la constante, este es el coeficiente de la primera variable, el coeficiente de la segunda variable, y el coeficiente de la tercera variable. Entonces, esta es ya la ecuación en términos ya numéricos, lo que ustedes al final van a terminar poniendo en sus proyectos, y van a tener que decir, ¿qué significa este 39.15? ¿Qué significa ese 1.01, 1.86.34, en fin, de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando. Lo pueden poner a manera de ecuación, eso ya se los indiqué en el primer paso, cuando lo poníamos a manera de ecuación, acá, a manera de ecuación, y a manera de comando. En la figura 1.5 de arriba, ¿ya? Aquí. Abajo, a la 1.6. 1.6. Cuando dice, exacto, esta. Cuando dice de manera de ecuación, ¿nosotros tenemos que escribir esa ecuación tal cual, o seleccionamos las variables de Livius, y nos da así esa ecuación? Tú lo puedes hacer de varias maneras. La 1 manera es que escribes el comando, lo escribes en esta parte blanca. En esta parte blanca tú escribes el comando. ¿Cuál es el comando? LS. Tú escribes el comando LS, cuando escribes LS, me voy a abrir aquí un Word, creemos que no se me vaya, así que sí me está consumiendo bastante memoria. Entonces, acá, un ratito, que la máquina, como de, estoy sacrificando memoria RAM para poder, generar ese proceso. Ya. Entonces tenemos nosotros, nosotros, nosotros vamos a tener el cuadro, imagínate que estamos en Livius, ahorita, y estamos en esta parte de aquí, en la parte blanca, imagínate que estamos en la parte blanca, yo sé que lo vas a ver de color gris, pero imagínate que esta es la parte blanca del cuadro de comandos. Entonces, en el cuadro de comandos, tú qué vas a poner? LS. Lo voy a hacer lo más grande, para que lo puedan visualizar con claridad. Ya. LS. Una cosa, Ivius no discrimina entre mayúsculas y minúsculas. Para él, mayúsculas y minúsculas son lo mismo. No discrimina. ¿Sí? O sea, ustedes lo pueden poner en minúscula, el Ivius lo transforma en mayúscula. O sea, no discrimina en eso. Entonces, LS, este es el comando. Entonces voy aquí a poner comandos. Este es el comando que nos indica realizar la estimación, no, el cálculo de la ecuación de regresión línea. ¿Sí? de la ecuación de regresión lineal. Puede ser simple o múltiple. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos LS, espacio, va primero la variable dependiente, entonces aquí voy a poner entre paréntesis para que sepan la variable dependiente, un espacio de ahí ponemos la constante, la constante, ponemos un espacio, de ahí ponemos la variable 1, variable 1, un espacio, la variable 2, espacio, 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 a las veces que se necesite, hasta la variable n. Hasta la variable n. Y le dan n. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes escriben. Por ejemplo, si tenemos aquí la ecuación, la variable dependiente sería la letra Y, entonces escribe LS, en el cuadro de comandos, va a escribir LS, espacio, la variable dependiente es la variable Y, entonces pones Y, espacio, la constante, puedes ponerlo con C mayúscula, C minúscula, no hay probado, no hay, no hay diferencia, no te va, no te va a discriminar eso, pones la primera variable independiente que vendría a ser X1, X1, la segunda, espacio, la segunda variable independiente, X2, espacio, la tercera, X3, y ahí le das enter. Listo, eso es lo, eso es todo lo que tienes que hacer cuando lo trabajas por medio del cuadro de comandos, que es lo que te muestra aquí, estimación por medio de comando, la otra opción que tú tienes es que pones estimación por medio de ecuación, tú puedes poner acá LS y pones la ecuación, el IBIUS también te lo va a calcular, tú pones aquí B, espacio, ponemos que es igual, porque si yo les desactivo el audio ya después no lo pueden activar, si yo les, está configurado que si yo les desactivo a alguien el programa lo interpreta como una sanción y ya no les permite volver a activar el audio, ¿no? Entonces, tenemos ahí C1 es la constante porque hace referencia a la primera que es la constante, ¿no? Más ponemos la segunda, sería la segunda constante, aquí no hay constante cero, ¿sí? Ahí lo estamos haciendo a manera de ecuación, entonces aquí lo voy a poner para que ustedes sepan, entre comillas, que esto es como el comando, a manera de comando, acá sería por X2, X1, perdón, ¿sí? X1 más y hay que ya tienen que ponerle por, ¿no? Sino por más C3 cero paréntesis por X el nombre de la variable que es X2 más C 1, 2, 3, ¿cuántas variables son? 4, 4 por X3, ¿ya? Y le dan Enter. Esta es la segunda manera como también lo pueden hacer, ¿sí? Por medio del comando y esto sería por medio de del comando usando la ecuación que les va a dar exactamente el mismo resultado. La otra opción es que ustedes se van a Quick acá arriba, se van a Quick Estimate Equation, se van a Quick en el cuadro menú, en el cuadro de menú, seleccionan Quick, después de Quick seleccionan, luego pongo una coma, seleccionan Estimate Equation, Estimate Equation, y le dan Enter. Entonces de ahí le ponen Enter. O le dan click. Le dan click. Entonces al momento que seleccionan esa opción, les aparece el cuadro de diálogo, les va a aparecer un cuadro de diálogo de esta naturaleza. Les aparece este cuadro de diálogo. Y ustedes dentro de esta zona que se llama dentro de la ecuación especificación, ustedes van a poner la ecuación. Aquí les da inclusive un ejemplo que dice escriba la ecuación similar a entonces Y la constante 1 la constante 2 por la variable. El nombre de la variable que ustedes les hayan dado. Y aquí entonces escriben esta misma ecuación de acá. Y le dan Enter. Aquí esto tiene una diferencia de que esto es más cuando se van a hacer predicciones, ajustes, correcciones. Ahí vamos a ver para qué sirven estos elementos. De momento no nos concentremos porque es demasiada información. No quiero que se me vayan a saturar. Entonces le dan Enter. Tenemos cualquiera de estas tres opciones. Esto es directamente por el comando directamente por comandos acá es por el comando usando ecuación y acá es directamente por el cuadro de menú y se ingresa la ecuación y pare de contar le dan Enter y nos provee este cuadrito que es el resultado. Si nosotros queremos ver ya la ecuación con sus coeficientes que es lo que ustedes tienen que presentar en su trabajo de investigación ustedes simplemente seleccionan esto y lo copian y lo pegan. Lo seleccionan y lo pegan. ¿Ya? Profe Dime El word que está haciendo ahorita Exacto. Ya no hay problema yo se los guardo ya de una vez lo voy a poner le voy a poner nombre para guardar el archivo guardar como Entonces existen tres formas de poder trabajar con la fórmula en el Libius Ajá para ingresar la ecuación En Excel era una sola ¿No? Entras y seleccionas los datos y ya No, acá es más sencillo a ver aquí que son de e iconometría E iconometría uno Entonces aquí está Ya, entonces ahí tenemos Muy chiquito lo hice Entonces ustedes tienen este libro ¿Sí? Y aquí bueno, esto es para cuando quieren calcular los intervalos de confianza ustedes ya saben ya eso ya hicimos ya hemos hecho la práctica cómo calcular el intervalo de confianza el tenemos el coeficiente más menos el estadístico T Ya, el estadístico T está configurado por el Libius que trabaja con un 95% de confianza ¿Sí? El Libius que está configurando automáticamente con ese parámetro Si quieren cambiar los parámetros eso hay que hacer un pequeño ajuste ahorita no vamos a enfocarnos eso no tienen acceso al programa pero se lo puede hacer si ustedes quisieran trabajar con un nivel de confianza diferente pero normalmente no es recomendable hacer eso a no ser que sean temas muy específicos a niveles econométricos no es necesario un 95% de confianza está bien hecho Entonces acá trabajamos con un 95% sabemos por definición que el 95% de confianza va a corresponder a una prueba de dos colas que es lo que analiza el modelo se analiza con un análisis se analiza con un modelo de dos colas donde se se distribuye la mitad del error el 25% al extremo y el otro 2.5% al otro extremo entonces tenemos que la T calculada la T crítica va a corresponder al valor de aquí está 2.262 y estos elementos de 5.88 punto 19 punto 26 corresponden a las desviaciones estándares acá a la desviación estándar aquí ustedes lo ven 5.88 punto 19 punto 26 punto 61 corresponden a las desviaciones y con eso calculamos los intervalos de confianza de cada uno de los coeficientes si queremos calcular el intervalo de confianza para Y simplemente tenemos que calcular el valor de Y y vamos a decir que Y va a estar va a ser lo mismo el coeficiente de Y es el valor calculado que tenemos para el último ciclo más menos calculamos esto el mismo porcentaje y aquí ponemos la distribución la distribución que corresponde a esta ¿sí? esta de acá y ahí ya tienen el intervalo de confianza para Y o sea Y va a ser que esté dentro del rango de más o menos y teníamos ¿no? entonces ahí veíamos el R cuadrado todas estas cosas que habíamos estado trabajando ¿no? seguimos acá ahí está otro ejemplo este es el mismo ejemplo ya esto de aquí todavía no vamos a tocar vamos a ver el tema de los de la de lo que esto es para hacer proyecciones eso todavía no ya vamos a ver algo abrir otro archivito esto es esto es es un y aquí se me tenía el apoyo este archivito también se los voy a poner este se los voy a poner ahorita acá se los voy a compartir en el Teams para que lo vayan revisando el apoyo le voy a poner guías y le voy a poner guías adicionales en guías pues aquí en este guía adicionales en guías les voy a colgar este de momento porque no quiero que se me mueren con tanta información entonces ahí está cargando eso yo lo voy a abrir ustedes también lo pueden abrir en sus casas y aquí yo les estoy explicando lo que les acabé de explicar aquí en este lo pueden descargar pueden verlo aquí les va aquí sabemos que esto se llama área de menús este es el área de comando este es el área de diálogo en el área de diálogo van a aparecer todos los cuadros con los que nosotros ingresamos entonces cuando vamos a trabajar el IBIUS lo primero que tenemos que hacer es declarar la base lo primero que tenemos que hacer es declarar la base entonces para declarar la base nosotros nos vamos a file y ponemos new y seleccionamos word file o sea libro de trabajo voy a hacerlo más grande si tienen abierto el programa en sus ordenadores yo sí profesor a ver alza la mano quiero saber cuántos tienen abierto el programa en sus ordenadores tiene Maldonado Nay Damaris Eric y el resto mi computadora ya no avanza mi computadora mi computadora ya está muy viejita una consultita porque mejor alguien no comparte pantalla y usted pide que sea el moderador de la pantalla que sí se puede hacer eso ya también podemos hacer eso sí no hay problema porque así para aprovechar el tiempo sí me parece pero ya ya se nos acaban los minutos hagamos hagamos la prueba y a ver quién tiene el computador que le trabaje bien bueno y tiene buena conexión internet más que todo para que facilice su computadora y se le van a dar las instrucciones para que compartas para que compartas la pantalla ves a ver yo tengo a ver a ver a ver Eric entonces comparte la pantalla voy a dejar de compartir y comparte tu pantalla pero cuál el IBIOS comparte la bueno la pantalla del IBIOS con la que vamos a necesitar este estaba haciendo el ejemplo anterior el que usted nos indicaba ya perfecto estás bien ya entonces aquí tenemos en la parte superior lo que pasa es que yo muevo el mouse y no van ustedes a poderlo ver ¿no? ese es bueno entonces en la parte superior donde dice File Edit Object View Prox todo eso se llama el cuadro de menús toda la parte superior se llama cuadro de menús esta parte blanca que ven aquí toda esta parte blanca donde está escribiendo el compañero se llama cuadro de comandos y toda esta zona gris toda esta zona gris minimiza esas dos pantallas por favor en la chiquita allí profe pero usted puede pedirle comando usted también puede hacer y puede modificar ahí o algo si se puede hacer aquí en Zoom eso ah que le dé control es que no se volverá más lenta a ver hagamos la prueba a ver voy a voy a poner a veces no lo que no lo quiero poner porque se sabe poner un poquito lenta con el tema de la conectividad pero hagamos la prueba ya entonces ahí pueden ver el movimiento del mouse si si se puede entonces miren aquí aquí lo hice más grande ya toda esta zona gris ustedes ven aquí toda esta zona gris se conoce como área de diálogo aquí van a salir todos los escenarios que nosotros vayamos a trabajar no quiero abrirlo ¿qué pasó? no sé bueno aquí van a salir todos los cuadros de diálogos igual ya se acaba el tiempo todos los cuadros de diálogos con lo que nosotros vamos a ir trabajando ¿ya? igual ya se acaba el tiempo nos volvemos a conectar y entonces para continuar con la explicación que voy a hacer todo el proceso para que ustedes vean cómo se trabaja ¿ya? nos volvemos a conectar una buena y Gracias.